La valoración artística ¿Recordamos lo que venimos trabajando? La definición de arte, ustedes me la mandaron Género próximo, forma de expresión humana, de sentimientos, ideas, utopías, imágenes Diferencia específica, la intención estética La diferencia específica del arte que la distingue de otras formas de expresión humana Es la búsqueda de lo bello Y aquí se nos presenta la pregunta ¿Qué es lo bello? Vamos a ver un ejemplo de una pintura que a mí particularmente me parece bella Se las muestro Es la pintura de Ernesto de la Cárcova Sin pan y sin trabajo Es una pintura de finales del siglo XIX A mí me interesa mucho la expresión de sus rostros, de sus manos Podemos relacionarla también con lo que estamos viviendo en este momento Están dentro de un espacio mirando a través de la ventana Una hostilidad en el exterior Tengo acá dos alumnos imaginarios Muy oportunos para esta clase de teatro teórica Tomás y María Eugenia María Eugenia es muy preguntona María Eugenia me pregunta ¿Qué tiene que ver esto con el tema de la clase de hoy? La valoración artística ¿En qué está relacionado? En esta pintura Que recién les compartí Me interesa que podamos descubrir Valores Hay dos tipos de valores Que subyacen Es decir, que están debajo De toda obra de arte Y son los valores Éticos Y los valores Estéticos Tomás Me pregunta ¿Qué es un valor? Bueno Es un problema filosófico esa pregunta Para decirlo de una manera simple Un valor Es aquello A lo cual Le damos importancia Hay valores personales Yo en lo personal Adhiero al valor Del amor De la fe Por ejemplo Hay valores familiares Hay valores sociales A veces no coinciden Los valores personales Con los de la sociedad Y también hay antivalores El egoísmo es un antivalor Por ejemplo Buena pregunta Volvamos aquí Valores éticos Y valores estéticos Hay escalas de valores Algunos son más importantes Y otros menos importantes Los valores éticos Tienen que ver Con el obrar En realidad Todos los valores Condicionan nuestro obrar Pero en el caso De una obra de arte El valor ético Responde a la pregunta ¿Para qué? O por qué Ese artista Quiso hacer esa obra ¿Qué mensaje? Si podemos hablar De un mensaje En el arte Quiso transmitir Y los valores estéticos En una obra de arte Responden al cómo ¿Cómo está hecha? Volviendo a este ejemplo La pintura que vimos recién El valor estético Tiene que ver Con la técnica Todo el conocimiento Que este pintor aplicó En este caso Usó un estilo naturalista Para lograr Determinados efectos En el caso De los valores éticos ¿Qué valores éticos Encontramos acá? A ver, les pregunto A mis alumnos imaginarios María Eugenia ¿Qué valor ético Encontrás en esta pintura? Y me está diciendo La dignidad El valor de la persona Del trabajo Todo esto tiene que ver Con lo que me transmite Desde el punto de vista moral Esta obra de arte Y eso hace que yo también La valore Porque estoy descubriendo valores Ahí Ahora los invito A que podamos aplicar esto ¿De qué manera? Vamos a escribir En dos párrafos Una valoración artística De una obra de arte Que a ustedes les guste Puede ser una canción Una película Una pintura Una escultura Una escultura Y encontramos Valores éticos Y estéticos En esa obra de arte En esos párrafos Una escultura Una escultura Una escultura Una escultura Gracias.